Estamos con tantos temores, con tantas dudas ¿Por qué abritamos el desorden, si eso no ayuda? ¿En qué momento nos perdimos entre las brumas? Pienso que quizás soy el que sueña Vimosos, mis sueños ¿Qué hacemos solos en la ruta, sin luz del hogar? ¿Por qué me siento perseguido por la nocturna? Abre vigilante, abrázame, no seas perdido Esa dulzura que siempre me digas Si soy el que sueña, y vos sos mi sueño Prueba a marcarte, yo te olvido Desde la tierra Sigue amacándote, yo sigo en el planeta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!